Buen día, estoy rumbo a la localidad de Moisés Bertoni todavía, me queda algo de 45, 50 kilómetros y después de ahí me queda otros 20 kilómetros más para Yegros vine para conocer estos rumbos porque no conocía otra ruta que es nueva, tendrá, no sé, un par de años todavía nos queda un poquito más de asfalto que recorrer Sergio, fuera Sergio, fuera